Hoy les enseñaremos la fórmula secreta de las cangreburgers del chef Bob Esponja Pantalones Cuadrados que aquí entre nos es la fórmula secreta para que los niños dejen limpio el plato. Empecemos. La receta de hoy son unas deliciosas hamburguesas de cangrejo cortesía del crustáceo cascaba, perdón, digo de Santa María. Para esta receta necesitamos cuatro pares de hamburguesas, dos papás o papacitos, perdón, dos papas, cuatro huevos, 150 gramos de carne de cangrejo, una cebolla morada cortada en aritos, un tomate en rodajas, pepinillos en rodajas, dos cucharaditas de cebollín picado, lechuga, una taza de pan molido, sal, pimienta negra. Lo primero que necesitamos es preparar las hamburguesas con mucho amor, eso nunca lo olvides. Luego batimos los huevos en un tazón, añadimos las papas ralladas y el cangrejo, echamos la sal, la pimienta al gusto y el pan molido. Mezclamos y hacemos rueditas de hamburguesa. Las doramos por ambos lados en nuestro airfryer y calentamos los panes. Luego en tu pan colocas la lechuga, el pepinillo, el tomate y una hamburguesa de cangrejo. Mientras tanto cortamos unas papas en forma de deditos y las colocamos en la airfryer. Añadimos unos daros de cebolla y cerramos la hamburguesa y les contamos un cuento antes de servir. Recuerda que puedes acompañarla con la salsa que más te guste y ahora que sabes preparar esta deliciosa receta te recomiendo que lo hagas pronto, antes de que llegue plantón y por tanto me refiero a tu suegrita, a ella que le encanta llevarse el protagonismo culinario de los más chiquis de la casa. Recuerda que puedes conseguir los mejores productos del mar en Santa María, además de esta maravillosa airfryer.